Y miren que bonitos cochinitos, estos cochinitos son de cochinitos Pig y está Guadalupe Miranda conmigo que viene a promocionar estas cosas hermosas y aparte para que ahorren los niños, para que ahorren señoras es el típico cochinito encantador y bienvenida Guadalupe Muchas gracias David por invitarnos el día de hoy Ay que bonitos y están preciosos además todos Ay muchas gracias Y me vas a platicar primero, ¿cómo los haces? ¿Los haces tú? Sí, todo es completamente hecho a mano, es un producto completamente artesanal Es tan hermoso Y lo interesante de nuestro producto es que todo es puerquito, los típicos cerditos pero lo que llama la atención es que todos están disfrazados Sí, ya vi que todos tienen algo, este tiene un tutu Ese me encantó, están todos bonitos Y sí, este es como de Winnie Pooh, ¿no? Sí, ese es Winnie Pooh, de hecho pues hemos trabajado en muchas fiestas infantiles O como, por ejemplo, luego me encargan para dar un regalo Hasta para las escuelas, ¿no? Sí, entonces se les puede poner ¿Sabes qué? Para los regalitos, sí Sí, claro, y se les puede poner cualquier disfraz que las personas me indiquen O si le quieren poner de la fiesta el tema Sí, claro Ahí están hermosos Y sí, para las fiestas y aparte van a enseñar a sus niños a ahorrar Porque acuérdense de esa cultura, ahorrar, siempre guardar dinero para alguna cosa que se necesite Y aparte la emociono después si los quieren romper o si los quieren conservar También están hermosos, la verdad, están lindos ¿Y cómo fue que se te ocurrió? Cuéntame Pues siempre me ha gustado lo que es las manualidades Y empecé así como que a ver qué podía hacer Y encontré como que el tema de los puerquitos De los puerquitos y aparte te relajas, ¿no? Sí, relaja mucho el estar pintando y todo Y pues ya empecé a probar con algunos sencillos Y de repente ya pues gracias a lo que es el Facebook y todo Nos dimos a conocer y cada vez me piden más y más modelos Claro, porque aparte como tú dices, para alguna fiesta, para intercambios Pero fiestas yo creo que de las que sean No es siempre regalar un puerquito, es increíble Está como regalito para el cumpleaños de alguien O como detallito para las amigas Sí, sí, sí Por ejemplo, las amigas, no sé, el baby shower, todo eso, ¿no? Sí, claro, y tenemos de cualquier tema que se te pueda ocurrir O sea, o cualquier caricatura, así como dices, para las fiestas de los niños Pues me piden que de pirata, que de Peter Pan, que las princesas Y todo, todo se puede hacer en los puerquitos Bueno, y ahorita que estamos hablando tanto, ya ves que está Que si reciclas, que si no, que si no sé qué Estos, a lo mejor tú dices, bueno, no son para reciclar Pero sabes que la cultura de ahorrar es muy importante Que ya no den regalos, o que ya no pongas en tu fiesta Cosas que no les van a servir después a los niños, ¿no? Sí, exactamente Poguetes que la verdad no sirven para nada Y esto es fantástico Porque aparte se van a ir con algo Y yo creo que los niños con los colores van a decir Yo quiero, yo quiero a mi puerquito Y me lo quiero, o me los quiero llevar todos, ¿no? Aparte, tienes B de todos tipos Ahí, por ahí ya vi un pirata Y son un regalo muy bonito para cualquier ocasión Y también es un regalo increíble Para, para este, ¿cómo se llama? Las, las fiestas Porque sí, tenemos mucho la costumbre De que nos encanta de repente tirar la casa por la ventana Ya sabes, ¿no? Sí ¿Y qué voy a escoger? ¿Qué voy a llevar? ¿Qué voy a poner? Hasta como para arreglarlos como centro de mesa De vez que luego ponemos cosas Yo creo que todo el mundo se va a pelear por el puerquito más grande Y los tamaños son estos los que tienes Y manejo uno más grande Nada más que no lo traje por el momento Pero tengo cuatro tamaños Y este, y pues sí Así como tú dices Me los han pedido para centro de mesa Claro Este, para dar como tipo aguinalditos En lugar de dar, este, cualquier otra figurita Que obviamente luego uno llega a la casa y la tira Pues ya dan algo útil O sabes que también para los bautizos El bolo, o ya se lo pones aquí Y que suene Uy, y ya no estás, este, así como que Ay, a mí no me tocó Ya les pones todo y está listo Con el dinerito y toda la cosa Y si no para que guarden el dinero de ese día Del niño bautizado La verdad es una muy buena idea Es una cultura hermosa esa de ahorrar el dinero Y para los niños que ahora ya sabes Que se lo gastan en cuanta cosa Pues no Y digo que sí se lo gastan Pero algo que valga la pena Y aquí yo creo que alcanzan a llenar Bastante bien el puerquito Con las de 10 Que esas también son muy buenas Para estarlas guardando Ya ves que luego las ves Y sabes que esas te las gastas en cualquier cosa No, mejor métela al puerquito Está muy padre ¿Y dónde podemos encontrarte? Platícanos de tu página Mira, estamos ahorita Por el momento no tenemos Lo que es un local establecido Pero nos pueden encontrar en Facebook Como Chonchitos Pig O en mi teléfono Que es 461-1808-6111 Y todo es por medio de pedido Ay, sí, qué padre Sí, porque aparte Tú los haces solita todos Si te hacen un pedido de un montón Todos, no importa Todos, sí Todos los que sean Los que sean Sí, se puede hacer desde una pieza Hasta las que ocupen Hace rato estábamos hablando De cómo llevar a cabo tus sueños Cómo organizarte Cómo fue que tú te organizaste Dijiste, sabes que lo hago Y como negocio aparte Porque se ve que te gusta pintar Esto no se le da tampoco a cualquiera Es como un talento Pero de ese talento Y de lo que te gusta Porque también disfrutas mucho de pintar Relaja mucho la pintura Y cómo fue que se te ocurrió Cómo fue que echaste a andar ese sueño Pues empecé Los empecé A ver qué podía hacer Pues en mis tiempos libres De que soy mamá y todo eso Y en mis ratos libres Empecé a ver qué podía hacer Te digo que siempre me han gustado Las manualidades Y se me ocurrió de repente Pues igual hacer las alcancías Y ponerles algo diferente Para que les llame la atención A la gente A los niños Sobre todo Que después a los que más Les llaman la atención Por los personajes Claro y lo sentiste al principio Como un riesgo Cuando dijiste Sabes que alguien llegó Y te dijo Oye sabes que Quiero para mi fiesta tantos Cuéntanos la primera experiencia Al principio pues sí Porque este Pues de repente te dicen No pues quiero 50 Y dices Ay Cuántos Cuántos Son muchísimos Pero de todos modos Pues poco a poco Todo es este Poco a poco haciéndolo Y ya pues Con la experiencia que he tenido Ahorita vamos a cumplir Ya dos años Con lo que es esto Y este Y pues Es simplemente Organización de tiempo Claro Ya de lo que estamos hablando Cómo organizar ese tiempo Y aparte Cómo llevar a cabo Esas metas Y las podemos lograr Porque como acabas de decir Eres mamá también Y yo creo que nada te detiene Cuando tienes un sueño Y cuando quieres lograr algo Y más Algo que nos encanta A las mujeres Porque debe ser increíble Que tú vayas Y compres Todo el material Para los pequeñitos Sí, me encanta Las pinturas Y estás escogiendo los colores Los listones Bueno a mí se me hace Una cosa fabulosa Para nosotras Porque desde que estamos Haciendo el moñito Para la niña Estás pensando Siempre A nosotros nos pasa De todo por la cabeza Y combinar Y todo eso A ver ¿Qué voy a hacer? Y aparte Esto que te gusta Y hacer las creaciones Hay muchas cosas Que puedes encontrar Si lo traes ya Y aparte Si te pones a aprender O buscas Ahorita Yo creo que hay muchas opciones Ya ves los tutoriales Y cuanta cosa Vienen muchas ideas Para que ustedes también Emprendan su negocio Y si no tienen Esa parte creativa A lo mejor Con alguna otra cosa Pero si no la tienen Ya saben que Pueden hablar Con puerquitos Y encontrar cualquier cosa Para su fiesta Seguramente van a encontrar Justo lo que quieren Y pues la verdad Están muy bonitos Hermosa Muchas gracias Todos Todos Y el tema Que quieran Ahora si que ya vieron Que bonitos están Y para que pongan A los niños a ahorrar Y pues preciosa Guadalupe Muchas gracias Por acompañarnos Me dio mucho gusto Me encanta Que vengan mujeres Emprendedoras Mamás también Porque eres mamá Y que vean Que si se puede Se pueden hacer Muchas cosas Super lindas Y toda una empresaria Música 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 Música